Ah, ya le mide mi pinde, ¿verdad? Sí Por pollito de la vecina de... Es que nada más me está cabrón la lenta que me hagas mucho chiquito. Sí, güey. Sin que apareció, güey, nada más. Ajá. Me sale ahí un poquito, güey, para los de los turbos, güey. Ajá. Yo sé que hasta allá están los güeyes. Mira. Este güey del pillo, para mí que abraza otro. Sí. Ahí va, mira. Ahí va, mira. Ahí va, mira. ¡Gracias!